Y la verdad que para mí no podían faltar ellas, porque son muy importantes para mí, para mi carrera musical, fundamentales en todo sentido. Ellas saben lo que uno siente cuando se pisa un escenario, los nervios, las expectativas y demás. Las hemos compartido durante mucho tiempo juntas. Así que para mí es un placer enorme dejarlas con ellas, que las disfruten tanto como yo siempre las disfruto cuando las escucho. Con ustedes, las Mulies. Muy buenas noches. Entonces, muchas gracias, gracias Vale, por hacernos parte de esta noche única, maravillosa. Disfrutamos de tu modo, disfrutamos de tu arte. Y estamos honrados de estar aquí junto a tanta gente que te acompaña y te quiere. Gracias. Obre, sí, obre. Sí. Cuando pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Le marcó. Flores y lideras, llegando los carnavales, se lea y vuelve chacarera Llegan por los carnavales, se lea y vuelve chacarera Segundita Hay un rincón en el cielo, donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras Al llegar la tardecita, la bailará, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira Para el cachillo dormido Para el cachillo dormido Flores y lideras, llegando los carnavales, se lea y vuelve chacarera Llegan todos canadales, se le hagan un pechacar